Las cámaras no solo hacen fotos y hacen videos, sirven para muchas, muchas cosas más. Para el primero solamente necesitamos un balón plástico, ahora lo pateamos a 7680 frames por segundo y así se ve. La pelota recibe toda la fuerza del impacto hecho por mi pierna. Toda esa energía se libera sobre la superficie de la pelota en forma de onda y pasa esto, algo realmente impresionante de ver. Para el siguiente usaremos slime y una canica. Ahora, cuando impactamos a 7680 frames por segundo el slime con la canica vemos un espectáculo de velocidad y fuerza. Toda la energía liberada por la colisión de la canica se propaga en forma de onda a través del slime. El slime tiembla y se ve por la velocidad de la canica. La canica perfora en su totalidad el slime ya que el slime no es lo suficientemente fuerte para resistir tal impacto. Algo realmente maravilloso de ver a esta velocidad. Ahora, si usamos fondo moldeable al lanzarle la canica pasa algo diferente. Vemos la tercera ley de Newton en efecto. Y al ser un material mucho más robusto la energía de la canica no alcanza a ser suficiente para perforar el fondo. Para el siguiente explotaremos una burbuja de 7680 frames por segundo y así se ve. Algo realmente impresionante. La burbuja va desapareciendo a una velocidad tan rápida que le cuesta a la cámara percibir el fenómeno. Es algo espectacular porque mi compañera aún observaba su dedo cuando la burbuja ya no existía. El ojo humano no es muy rápido para percibir este tipo de cosas, pero una cámara sin duda sí. Pareciendo a usar un pequeño cubo de hielo y cuando el impacto con un martillo a 7680 frames por segundo esto pasa. Toda esa energía liderada por el impacto destruye el pequeño cubo de hielo en cientos de miles de pedazos a una velocidad impresionante. Cuando quebramos un cubo de hielo no hay mayor espectáculo, pero en cámara lenta el fenómeno se ve realmente bello. Para el siguiente usaremos una pelota de tenis y fichas lego. Cuando las impactamos a 7680 frames por segundo esto pasa. Un verdadero espectáculo. Es como si tuviéramos el tiempo mientras no hemos fichas volar por los aires. La fuerza de colisión destruye totalmente la torre de fichas. Pasa de igual manera en la segunda colisión tal y como pueden ver. Solo que esta vez la fuerza impresa en la pelota es tal que al momento de la colisión levanta toda la estructura de fichas. Algo espectacular de ver a esta velocidad. Para finalizar usaremos una pelota de tenis. La empapamos con agua y haciendo este movimiento a 7680 frames por segundo esto pasa. Un verdadero espectáculo visual. La pelota al girar va liberando toda el agua que esta en su superficie. Todo por el movimiento realizado por la mano que pone la pelota a girar de esta manera. Algo realmente bello de observar a esta velocidad. La ciencia de la energía aplicada a unos cuantos frames por segundo. Y bueno chicos, eso fueron cosas que ustedes pueden hacer en casa grabando a una velocidad de 7000 frames por segundo. Incluso no es necesario que graben a 7000 frames por segundo. Pueden grabar a velocidades mucho menores. Es algo realmente fascinante ver el mundo a estas velocidades. Entonces chicos, ya saben, si les gustó este video, síganme en todas las redes sociales como Faber Burgo Sarmiento. Faber Burgo Sarmiento en Facebook, Faber Burgo Sarmiento en Instagram, Faber Burgo Sarmiento en YouTube. Y nos vemos en el próximo video.